María José Canales tiene un poco más de 30 años. A veces le cuesta reconocerse como una mujer inspiradora. Sin embargo, su historia es digna de ejemplo. Ella es originaria de Chichigalpa. Por razones laborales y económicas, su familia se mudó en distintas ocasiones. Y aunque para muchos la mudanza es un sinónimo de inestabilidad emocional, Canales asegura que de pequeña no sufrió por ello. Fue hasta su llegada a Managua que verdaderamente resintió la mudanza. Según sus palabras, este último movimiento significó un cambio drástrico, incluso para la economía de su familia. Tuve que adquirir responsabilidades de grandes siendo todavía una niña. Y también afectó de diferentes formas mi núcleo familiar, porque mi mamá, por ejemplo, tuvo que irse a trabajar fuera. Entonces, nosotros nos quedamos solos con papá acá. La partida de su madre y las nuevas responsabilidades desencadenaron convulsiones cerebrales. Los médicos dijeron que se trataba de depresión. No sé, de repente estaba un día conversando con alguien y solo recuerdo que escuché un sonido feo en mi oído. Y cuando me desperté habían pasado dos días y estaba en el hospital. Sin embargo, esto no detuvo su determinación de estudiar y salir adelante. Se preparó en ingeniería industrial en la Universidad Americana. Sus calificaciones le permitieron aplicar a una beca para sus estudios universitarios. Y en el segundo año de la carrera obtuvo su primer trabajo. Cuando vos tenés cosas como esas, yo he aprendido que vos tenés dos opciones de manejarlo. O sacás lo positivo de ahí y te fortaleces como persona. O simplemente te dejas llevar por las circunstancias. Y entonces yo le doy gracias a Dios de esas experiencias que yo he tenido, porque eso ha forjado mi carácter aguerrido. Luego de culminar su carrera realizó otros estudios, pero su meta era realizar una maestría en el Incae. Su principal obstáculo era el financiamiento. Nuevamente las circunstancias parecían no favorecerle. Recuerda haber llorado luego de no encontrar una organización que le pudiese financiar su maestría. Hasta que un banco accedió a prestarle la suma que costaban sus estudios. Y para ello le solicitó un fiador solidario. Sus padres la apoyaron y le dieron las escrituras de su casa como prenda. Se sentaron los dos. Mi mamá y mi papá se pusieron de acuerdo y me dijeron, si te vamos a apoyar. Y entonces fuimos y entregamos la escritura de la casa. Y nada, la fuimos a embargar. Aún así, a mí me hacían falta todavía una buena cantidad. Para terminar de pagarla. Sin embargo, yo pude seguir avanzando. Porque el banco me hizo un préstamo importante. Yo fui y lo entregué todo. Así que, exacto. Pero ya cuando estaba pronto a terminarse, creo que hacían falta como dos meses, yo tenía que cancelar. El compromiso de cancelar el préstamo llevó a esta mujer a tener tres o cuatro trabajos a la vez, pero nunca se rindió a pesar de lo agotador que solían ser sus jornadas. Salí de la maestría y me metí en un rol de trabajo impresionante. Yo he trabajado de lunes a viernes, de ocho a cinco en la oficina, el trabajo que tenía. De seis a nueve de la noche daba clases en la universidad. Y fines de semana me enrolaba en consultorías privadas, que hacía a ciertas organizaciones o contratos que ya tenía establecidos con otras organizaciones. Luego de saldar los préstamos para costearse la maestría, Canales ahora se ha dedicado a dar charlas sobre inteligencia emocional. Las adversidades por las que ha pasado le permiten dar un testimonio de vida sobre cómo afrontar las dificultades para salir adelante. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.